¡Hola! Aquí estoy en un nuevo vídeo y en este caso, bueno, la podréis ver por el título, pero os voy a enseñar mi agenda, que es de Mr. Wonderful, que para mi gusto es una de las agendas más bonitas y más chulas que existen ahora mismo, y cómo me organizo yo. Porque, bueno, si tenéis esta agenda, o cualquier otra, no hace falta que sea esta, por supuesto, y no sabéis bien cómo organizaros el día, el día, semana, y el mes y todo esto, quizás yo os puedo dar alguna idea, porque, como ya sabéis, yo soy un poquito magnética de la organización, me encanta organizar, me encanta hacer listas, me gusta planificar todo, y quizás os puedo dar alguna idea de cómo lo hago yo, pues, aplicarlo si os apetece, o no sé, o si os habéis propuesto para este año ser un poquito más organizados, barra organizadas. Que, bueno, deciros que esto, por supuesto, no está patrocinado ni nada, esto lo enseño yo porque a mí me apetece y ya está. Y nada, que si os apetece ver cómo me organizo yo, pues, que os quedéis a ver el vídeo. Esta es la agenda, como podéis ver, es en color verde-menta, con naranja clarito así, no sé, a mí la combinación de colores esta la verdad es que me parece muy, muy bonita. Con las letras en blanco, además, no sé, me parece preciosa. También me gusta mucho que venga el elástico, porque a veces le suelo meter papeles en medio, y si no tiene elástico se me caen y se me pierden. Así que el elástico viene súper bien. Bueno, abrimos y lo primero que aparece es como para poner tus datos personales, pero yo no los he rellenado, la verdad, no creo que los vaya a rellenar. También viene un calendario, pero bueno, como mi calendario básicamente es trabajo, 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 deporte y blog, pues no, es que no tenía sentido tampoco escribir mi horario. Dos páginas, por si acaso, ah no, tres. Bueno, un resumen del calendario del año y 30 cosas que quiero hacer. Esto vino muy bien, si queréis hacer la lista de los objetivos para el año 2016, lo podéis hacer aquí. Bueno, ahora viene lo que es la agenda con los días y aquí he puesto la primera semana que sería de ejemplo, ¿vale? No he querido enseñaros una de verdad un poquito por mi privacidad, porque pongo nombres de los clientes y de las empresas con las que colaboro y tal, y no me parecía tampoco tema de enseñarlo aquí públicamente. Así que he hecho esto como sería una semana de ejemplo, ¿vale? Yo lo suelo escribir en bolígrafo negro, no me digáis por qué, porque me gusta, me parece que es más elegante así, y le hago tica a las cosas que voy consiguiendo hacer con un bolígrafo, un estilo de este mismo color. Me parece que queda muy estético así, no sé, me gusta. Viene un pequeño hueco, bueno, ahora lo enseño en otra que está vacía, con los circulitos y luego un recuadro como para que tomemos notas. Yo no lo hago así, yo simplemente escribo, empiezo a escribir aquí y todo lo que me ocupe es lo que es la tarea que tenga que hacer. Por ejemplo, aquí tengo puesta una... esto sería un caso real, pero omitiendo nombres, ¿vale? Reunión a las 11 en oficina de la empresa. Aquí que he puesto. Ah, mandar email a... A hablar con los informáticos, luego comprar regalos de papá, por ejemplo. Preparar un post, editar el vídeo y vestir la cama de limpio, que lo suelo hacer los lunes alternos, cosas mías. Luego, no sé, también otro día tengo puesto, por ejemplo, salir a correr. Imprimir las fotografías, terminar el álbum de scrapbook, varias tareas. Aquí, como sería lo que corresponde a fin de año, pues tengo, por ejemplo, cena familiar y lo he puesto ahí con signos de exclamación. Fiesta, a las 1 y media los pubs. Dormir toda la mañana. Eso también es una tarea muy importante a cumplir el día 1 de enero. Bueno, no sé, los fines de semana viene un hueco muy pequeño que no sé por qué, porque luego no me caben todas las cosas, pero bueno, intento resumir a lo más importante. Que aquí, por ejemplo, tengo apuntado grabar el vídeo y comprar los regalos de mamá, hermana y amiga. Redactar el post y la fiesta de Arambí. Hemos quedado a las 2, no, a las 11, en casa de tal. Así, esto sería un ejemplo de una semana mía cualquiera, normal, pero metiendo nombres. Bueno, ahora tengo aquí algunas, que por cierto, le tengo puesto cuando es el día correcto, sería por ejemplo aquí, que esto viene también con la agenda, como para señalar el día que es. Y ahora también me he preparado una. Esto sería la última semana de enero. Esto sería en blanco, como veis viene un hueco muy pequeño para escribir y un recuadro para que escribáis más cosas. Y los circulitos que yo entiendo que esto está hecho específicamente para los tics. Entonces, luego, yo otra cosa que hago también es poner estos stickers, que son tipo post-its decorados preciosos. Y aquí los he puesto, bueno, este sí está escrito y este está en blanco porque no quiero que veáis lo próximo que voy a publicar. Pero pongo con los post-its el vídeo o el post que quiero publicar ese día. Lo hago con post-its por si, por lo que pase, por lo que sea, casualidad de la vida, lo que sea, no he podido tenerlo preparado para ese día, lo puedo cambiar para otro día. Y otro a lo mejor que tenga preparado de reserva lo emplazo a ese día. En este caso, por ejemplo, tengo que el martes 26 vídeo de mi agenda. Va a ser antes, pero bueno, me he puesto este de ejemplo. Y este que está vacío, por aquí iría, por ejemplo, post bla 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 del blog. Y pongo también las pegatinas, que son chulísimas, luego os enseñaré todas las pegatinas que vienen. Y aquí, ya os digo, el día 30 me voy a Londres, un fin de largo, y he puesto la pegatina de fin de largo. En todas las páginas, además, viene abajo a la derecha una imagen de Mr. Wonderful, una de las ilustraciones típicas de ellos. Y aquí pone, el fin de semana se inventó para hacer lo que te dé la real gana. No sé, está muy gracioso. Aquí otro, por ejemplo, que aquí tengo también los postis. Si el estrés quemara calorías, sería supermodelo. Bueno, que he puesto otra pegatina, con el vuelo de vuelta, una garita triste. Y esto pues iría entero rellenado, pero claro. Todavía no, lo suelo hacer los domingos o los lunes por la mañana. Rellinar toda la planificación de la semana. Cosas que no debéis olvidar, que son muy graciosos. Por ejemplo, tú, si tú, eres capaz de hacer cosas maravillosas. Y quien diga lo contrario, miente como un bellaco. Son cosas muy graciosas. Lo voy en un calendario, lo que es mes a mes. Yo voy tachando los días que han pasado. Y también pone objetivo del mes. En este caso, mi objetivo sería terminar el proyecto FS. Y preparar el viaje a Londres. Estos serían mis dos objetivos para este mes. De momento vamos bien. Y el resto de... Lo había puesto con lápiz, pero pensando en hacer este vídeo. Y los he borrado y los tengo que volver a escribir cuando termine de grabar el vídeo. Pues nada, vienen todos los meses. Vale, esto no os voy a enseñar en la primera página, ¿vale? Pero es para que apuntes ideas geniales que se te vayan ocurriendo. Yo cuando se me ocurre una idea, por ejemplo, una fotografía que quiero hacer. O un regalo que se me ha ocurrido para una persona. O yo qué sé, ideas varias que se me ocurren. Las voy apuntando y cuando las voy cumpliendo le hago un tic. Y pues vienen las dos de antes, estas dos. Bueno, vienen un montón de ideas, de espacio para poner ideas geniales. Espero rellenarlas todas. Espero tener tantas ideas geniales como huecos hay aquí. Luego, esto está muy bien que es para viajes. Aquí, por ejemplo, está el de Londres que ya os he comentado. Vamos a hacer las maletas. Próxima parada de Londres. Me marcho el día y viene el hueco. Y número de días. No son tres, son cuatro, pero bueno. Tres noches. Y bueno, viene como una lista de las cosas que tenéis que llevar. Que está muy bien. A mí tengo que ponerle post-it porque hay cosas que me tengo que llevar que no vienen aquí. Pero bueno. Luego aquí otro que bueno, ya lo veis aquí. El próximo destino va a ser Dublín después de Londres. Aquí tengo dos huecos más que todavía no tengo claros. Así que no he escrito. Y nada. Ahora viene un hueco para hacer listas. Menos mal porque como me gusta tanto hacer listas, me viene esto súper bien. Aquí, por ejemplo, ya he apuntado cosas que quiero comprar. Un poquito de cositas de mi wishlist. Cuando las voy haciendo, las voy haciendo el tic. Y cosas que quiero ir terminando, también les hago el tic. Bueno, viene un montón de huecos para hacer listas. Lo siguiente que viene es... Voy a llegar a fin de mes y como mes a mes, un poquito el presupuesto. Yo esto no lo veo para rellenarlo aquí porque no sé. Si alguien por un casual me ve la agenda no me apetece que vean mi cuenta de gastos. Me parece un poquito demasiado privado. Pero bueno, si os apetece lo podéis llevar aquí escrito y ya está. Luego viene una serie de hojas para escribir otras cosillas que tengáis. Yo he apuntado cosas que no os voy a enseñar. Pero vamos, son papeles preciosos, de verdad. Este me gusta mucho. Este también está guay y este... Bueno. Y ahora vamos con otra cosa muy chula que son las pegatinas. Vienen un montón de pegatinas. Lo único que me parece es que hay algunas cosas que no vienen repetidas las suficientemente veces. Por ejemplo, me voy de viaje o cosas así. Solamente he visto cuatro pegatinas. Y a mí me gusta poner el día que me voy, el día que vuelvo y cada viaje que hago. También si voy a echar el día a un pueblo. También me gusta ponerlo con pegatinas. Pero aquí no tengo. Vienen muy pocas. Pero bueno. Sí que vienen algunas cosas graciosas. Por ejemplo, soy la reina del mambo. Que estas pegatinas no sé cuándo las pondré. Tiene que ser un día que me haya pasado algo espectacular como para que yo me sienta la reina del mambo. Otro ordenar, por ejemplo... O sea, ordenar la casa. Hay los perros, hay los gatos. No sé cuándo voy a poner esa, pero bueno. También de exámenes hay muchas. No sé. Muchas pegatinas muy graciosas. Fiesta. Bravo. Aquí tengo pegados algunos de estos poses que os he enseñado antes. Que los tengo por aquí pegados. Y muchas más pegatinas. Muchas más pegatinas. Y más. Y más. Y más. Me encantan estas pegatinas. Y al final, esto es lo que os he enseñado. Que los dos separadores del día de hoy y de las pegatinas. Notas importantes y una regla. Que esto también lo podéis utilizar de separador. Y al final viene un bolsillito que yo utilizo para guardar algunas de las pegatinas de la agenda del año pasado que no utilicé y que me gustan y las tengo aquí metidas. Y bueno, con esto se termina lo que es la agenda. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, dadle a like, comentad. También os dejo abajo el enlace al blog. Por favor, echarle un vistacito que lo hago con mucho cariño y mucha ilusión. Y también os dejo el enlace a Instagram, Pinterest y Facebook. Que nada, chicos y chicas, que esto ha sido todo por hoy. Que os mando un besote súper súper gordo. Y que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. Mua!